¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana? Recostada en el ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas que la siento en el pecho ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a desarrollar un programa referido a los 109 años que cumplió el pasado 12 de septiembre la ciudad de Neuquén capital y a propósito de esto vamos a dialogar con integrantes del CAESIP este Consejo Asesor Económico Social y de Planeamiento con que cuenta la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén Acompáñenos Con la terminación del puente la llegada del ferrocarril Sud produjo la emancipación del gran territorio de la confluencia zona de los ríos Limay y Neuquén que regaban sus fértiles tierras 1904 época de grandes epopeyas para llevar el progreso a tierras de esperanza que recibieron a miles de hombres y mujeres motivaron sus sueños y forjaron su destino radicándose en lugares difíciles pero con grandes posibilidades de progreso todo se fue cumpliendo la nueva capital comenzó a generar expectativas y conectar a toda la provincia del Neuquén con los interesados en explotar sus riquezas y encontrar un futuro de vida han transcurrido 109 años y el Neuquén de hoy demanda nuevas ideas que atiendan su crecimiento que en muchos casos excede a sus gobernantes y a los mismos pobladores A los 109 años de vida como capital Neuquén necesita que sus habitantes la miren con más cariño y se preocupen en atender su futuro Neuquén reclama el compromiso de su gente participando en sus asociaciones y entidades y colaborando con sus instituciones El crecimiento edilicio ha sido explosivo y constante demandando grandes inversiones y necesidades de infraestructura nuevos barrios en la periferia que reclaman constantes obras Una zona céntrica cada vez más poblada y transitada Tránsito complicado y gran cantidad de vehículos que buscan un lugar para estacionar obligan a repensar constantemente el desarrollo urbano de la ciudad Hace ya algunos años en 1999 nace una nueva idea que la Carta Orgánica Municipal permite la creación del Consejo Asesor Económico Social y de Planeamiento CAESIP órgano de carácter consultivo y asesor de los poderes Ejecutivo y Legislativo Municipal La realidad de CAESIP es el cumplimiento de una ordenanza la ordenanza 9606 del año 99 que de alguna manera viene a reglamentar una parte de la Carta Orgánica y bueno el intendente de la ciudad a partir de esta nueva gestión quiso darle valor nuevamente a las organizaciones a la participación de las organizaciones y es así como de alguna manera da continuidad a lo que se viene de alguna manera desarrollando desde el 99 si bien tuvo algunas interrupciones él quiso fortalecer de alguna manera este espacio este encuentro de organizaciones en principio insisto es un espacio y un encuentro donde las organizaciones de la sociedad civil pueden participar pueden dar su opinión y pueden opinar sobre la vida de la comunidad y sobre la vida de alguna manera de la institución como es la municipalidad y el Consejo Deliberante todo lo que pasa allí todas las organizaciones tienen ese espacio para opinar y participar obviamente tiene funciones claras y acotadas que tiene que ver con el asesoramiento el poder proponer tanto al Consejo Deliberante como a la municipalidad lo que de las organizaciones opinan sobre la vida de la comunidad parte de los integrantes del CAESIP se refieren a sus respectivas representaciones dentro del cuerpo en sus habituales reuniones de los días jueves y en su conformación están representadas organizaciones de todos los sectores de la actividad civil y social de la ciudad son seis sectores diferenciados ahí están las cámaras empresarias los gremios las ONG las asociaciones barriales las asociaciones de profesionales y el Estado dependiendo la cantidad de gente que se integre puede haber más de unos que de otros pero por una cuestión de equidad en lo que hace a las decisiones o a los órganos ejecutivos si se busca tener una formación pareja en todas las instituciones igual representatividad el CAESIP tiene incluso la posibilidad de llegando a la iniciativa propia de poder hasta llamar a audiencia pública para los temas que considere de su interés bueno hace muchos años que estamos nosotros en el CAESIP con reuniones todas las semanas tratando diferentes temas y creo que es uno de los mejores lugares donde las instituciones pueden ir tienen la libertad de expresión se juntan para debatir lo comparten con su gente y llevan opiniones concretas y sanas de sus integrantes cuando nosotros estamos hablando de instituciones estamos hablando de un montón de gente que está atrás nuestro que opina y esas opiniones son vertidas en conceptos en los talleres y en los trabajos que se hacen en el CAESIP yo creo que es uno de los lugares donde todas las instituciones tendrían que ir es un lugar abierto y es un lugar donde es apolítico si bien lo hacemos a donores lo hacemos con mucho cariño porque se tratan temas muy fuertes como por ejemplo el tema del agua el tema de las inundaciones el tema de las tierras nosotros también representamos al CAESIP en el foro de la meseta que es otro punto importante tienen la posibilidad de participar es decir ejercer la democracia participativa que no compite con la democracia representativa sino que la complementa dando su opinión oportuna actualizada y permanente desde ya que sabiendo de que esta opinión es no vinculante pero se basa en criterios objetivos se basa en distintas miradas que tienen toda esta diversidad de este universo de instituciones que la que la que están dentro del CAESIP hacen que todas estas miradas que tienen a su vez distintos intereses porque hay que decir la verdad los intereses son muy dispersos logren criterios objetivos para después tanto el Ejecutivo Municipal como el Consejo Liberante puedan tomar sus decisiones Consejo Asesor Económico Social y de Planeamiento la Comunidad Neuquina y su colaboración para pensar la ciudad y su futuro vamos a hacer la primera pausa les recuerdo que también usted puede ver nuestros programas a través de internet poncheando Interior Neuquino en Facebook la pausa y ya retornamos porque estamos con vos cuando más nos necesitas gracias al esfuerzo que compartimos con nuestros 190.000 afiliados Instituto de Seguridad Social del Neuquén contás con nosotros nosotros contamos con vos el nuevo jardín de infantes del Barrio Belgrano es una muestra más de que mejorando la calidad de vida de los vecinos se puede construir una ciudad inclusiva queríamos agradecer a la Comisión Vecinal por realmente que se han preocupado han estado para poder lograr este jardincito en conjunto con el gobierno de Neuquén las instalaciones son totalmente modernas es un jardín de primera Jorge Zapata Gobernador Gobierno de la provincia del Neuquén cada vez más estás ayudando a miles de neuquinos porque gracias a vos el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén continúa construyendo ampliando y refaccionando cientos de escuelas en toda nuestra provincia estas obras permiten además que miles de chicos tengan acceso a una educación pública una verdadera igualdad de oportunidades que se transforma en un mejor futuro para vos y para todos Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén Gobierno de la provincia del Neuquén Y proseguimos en este diálogo con integrantes del CAESIP en la ciudad de Neuquén analizando temas que hacen al crecimiento de la capital neuquina Durante sus reuniones el Consejo Asesor Económico Social y de Planeamiento plantea a través de sus integrantes diversas opiniones y criterios de cómo se deben afrontar los variados problemas de la ciudad de Neuquén Bueno el CAESIP ha tenido dos épocas una en la época de su formación ya hace más de seis años y en la segunda que ya empezó alrededor del 2011 en la gestión anterior municipal se fueron tocando muchos temas porque había que retomar el trabajo del CAESIP porque el CAESIP no funcionaba y se tomaron muchos temas enumerarlos es bastante difícil porque el CAESIP ha actuado mucho en situaciones de coyuntura que han generado una inquietud tan grande una preocupación tan grande en la ciudadanía de la ciudad que ha hecho que nos abocáramos a ello pero fundamentalmente se dedicó mucho con el tema del transporte urbano que bueno no toda como más de uno sabrá el CAESIP es vuelvo a reiterar no vinculante por lo tanto muchas de las observaciones no fueron tenidas en cuenta y todavía se sigue pagando con el servicio no totalmente satisfactorio que tiene el municipio cometiendo errores que fueron señalizados en su época a la anterior gestión pero así se ha sido enumerando un montón de trabajos donde los más importantes fueron fundamentalmente la situación de la meseta la situación del terreno en la vivienda para la gente que no tiene capacidad para adquirir su techo el techo otro de los temas más quizás más importante en esta coyuntura sería el de la revisión del plano urbano ambiental la situación que se ha generado acerca de la reconstitución del balneario del ex balneario gatica problemas que tienen que ver desde la situación del arbolado público las veredas la nueva licitación que se está por sacar del servicio público de limpieza urbana y así son digamos innumerables por lo tanto hace falta mucha gente los temas que cada organización lleva a través de su representante se trata si es posible digamos se lleva a cada una de las comisiones y aquella comisión más específica del tema generalmente terminas haciendo una propuesta o le mando una nota o un proyecto de ordenanza por ejemplo bueno se trató el tema de la torre talero por ejemplo y lo vimos todos porque también trabajamos en plenario pero la comisión que tiene que ver con los aspectos sociales y culturales es la que digamos pidió información se mandaba nuestra opinión y a veces no recibimos la devolución que a nosotros también nos gustaría de saber qué pasó con toda esa propuesta pero nuestra voluntad está siempre en ir presentando los distintos temas si bien el caecip y sus ideas como opiniones y resultados sobre la problemática neuquina no son vinculantes para el ejecutivo municipal y el consejo legislativo es el único organismo donde la comunidad puede opinar y así evitar errores de la política gubernamental bueno un poco hay que explicar algo importante que es un poco la filosofía que tienen los consejos económicos y sociales en el mundo que es un poco el control social de la partidocracia entonces es una cuestión que la política argentina todavía no está acostumbrada esto está directamente relacionado a algunas cuestiones referidas a la democracia participativa entonces desde ahí es que aparecen en las cartas orgánicas los consejos asesores para este tema nos estamos encontrando con temas muy duros como este que pasó esta semana cuando el plan urbano ambiental el PUA que se hizo con técnicos y que rechazó el loteo en este caso de las Valentinas por el otro lado los la política los partidos políticos en el consejo del liberante terminan aprobando algo que técnicamente está rechazado como es el caso del loteo de las Valentinas 109 años de la ciudad de Neuquén hoy más que nunca necesita de la participación de su comunidad para volcar la energía de sus ideas y el cariño a sus instituciones vamos a hacer una rápida pausa ya retornamos cada vez que jugas estás ayudando a mires de neuquinos porque gracias a vos el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén continúa realizando obras que ayudan al desarrollo social y cultural de toda nuestra provincia obras que nos benefician a todos y que cumplen miles de sueños a quienes más lo necesitan Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén Gobierno de la provincia del Neuquén Prosigamos entonces viendo cómo se viene desarrollando la actividad del CAESIP este Consejo Asesor Económico Social y de Planeamiento que actúa bajo la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Neuquén Numerosas instituciones y organizaciones no gubernamentales tienen su lugar en el Consejo Social de Planeamiento un organismo que quizá muchos neuquinos no conocen en profundidad y que es con seguridad un ámbito de participación de gran futuro para todos los problemas de la ciudad La Iglesia que represento considera que la inserción social o sea que mi ONG no se limita a una función estrictamente religiosa sino participamos desde los primeros tiempos y de la primera reunión de CAESIP nosotros vemos y captamos la opinión de personas de la comunidad de la Iglesia que tiene una cantidad muy grande de miembros que el problema principal de Neuquén es un crecimiento sin planificación es una especie de crecimiento como una célula cancerosa descontrolada y necesita una planificación que ya en este momento está en un estado de emergencia de hecho es la segunda vez que se declara a Neuquén en estado de emergencia ambiental Neuquén es una ciudad que ha crecido mucho se ha transformado en el polo patagónico de hecho un poco nos consideramos la capital de la Patagonia pero no hay planificación de hecho un ejemplo típico sería el tema de cloacas que estamos viendo en este momento tema del agua tema de la luz tema de los terrenos de los barrios temas hospitalarios de atención hospitalaria es muy grande el tema el espectro es muy grande tratamos de cubrirlo y en el que hay si por ejemplo dentro de los pocos que somos somos como dicen las escrituras una voz que clama en el desierto cada uno toma algún tema en el que conoce yo particularmente he empezado a trabajar sobre el tren del valle es decir contratarme con los amigos del tren del valle hemos estado en la municipalidad con el funcionario responsable queremos ver qué cosa es cada uno aporta un grano de arena a esta problemática que es nuestra querida Neuquén la ciudad de Neuquén está abriendo espacios para el turismo hace falta una mayor infraestructura el CAESEP tiene un representante del colegio de profesionales de turismo nosotros justamente somos una camada de profesionales que estamos trabajando mucho en tratar de insertar el tema turístico dentro de la planificación de la provincia y de la ciudad dentro del CAESEP también tenemos algún problema con la participación de mi tema en particular porque el CAESEP como consejo asesor de planificación trabaja mucho sobre temas muy en boga en la ciudad de Neuquén que tienen que ver con la circulación por ejemplo con el agua las cloacas la habilitación de obras particulares y este tipo de temas entonces todo lo que tiene que ver con la planificación de algunas temáticas como puede ser el turismo y la recreación suelen quedar un poco de lado todavía no hemos trabajado temas relacionados explícitamente con el turismo por lo cual como aportes del CAESEP no hemos llevado nada ni al municipio ni al consejo deliberante en relación con este tema pero si hemos aportado como colegio de profesionales desde nuestra experiencia profesional nuestra mirada en los temas de uso público que trata el CAESEP 109 años de la ciudad de Neuquén pocos muchos quizá pocos para la velocidad de su crecimiento tratemos de ponerle el corazón que latió cuando la elegimos para vivir trabajar y darle los hijos que hoy la animan en su crecimiento como vimos no faltan problemas y el CAESIP de alguna manera viene trabajando y desarrollando reuniones que permitan analizar los temas más complejos que ocurren hoy en la ciudad de Neuquén capital que el pasado 12 de septiembre cumplió 109 años por hoy nada más nos reencontramos la próxima semana muchísimas gracias la próxima semana Gracias por ver el video.